El politólogo Michael Arruiz afirma que uno de los factores por el cual el gobierno les alarga los procesos a retornar al país a nicaragüenses que se quedaron sin empleos en otros países producto de la pandemia es que busca entre ellos posibles exiliados durante la crisis sociopolítica. Nosotros vimos que las autoridades nicaragüenses estaban dejando el ingreso de extranjeros bastante libre, estaban ingresando extranjeros libremente, fácilmente al país y se nos hace extraño que a los mismos nicaragüenses este proceso si se les haga un poco más tardío. Entonces yo creo que también es una herramienta que se está utilizando para la investigación de posibles exiliados, de gente que ha huido del país por problemas políticos también como se ha dado en muchos casos y que verdad dadas las necesidades, dadas problemas más allá de nuestras manos de que nosotros podamos resolver, bueno los nicaragüenses quieren volver a su patria. Entonces yo creo que esta situación nos deja otro mal sabor de cómo el nicaragüense se encuentra en el desamparo muchas veces de autoridades tanto nacionales como internacionales porque hay organismos también que velan por los refugiados, por los inmigrantes. Cientos de nicaragüenses tenían planeado regresar al país desde Panamá, pero los requisitos de viajes impuestos por las autoridades inmigratorias les complica el retorno. Los nicaragüenses que están retornando obviamente lo están haciendo porque se ven obligados, porque no encuentran trabajo a los países que se han emigrado y bueno ahora pues retornan porque no es sostenible, verdad, continuar estando en estos países vecinos de Centroamérica más que todo. Y lo que ha traído pues es también otro problema social porque nos estamos nosotros dando cuenta que el gobierno central está haciendo más lento el proceso de que reingresen nuestros con nacionales, verdad. Hemos visto el caso de muchos nicaragüenses que han estado mucho tiempo en la frontera exponiéndose a contagiarse de la enfermedad que está hoy en día atacando, exponiendo sus pertenencias también personales, lo que traen y exponiendo su integridad física porque están, verdad, al desamparo completamente de las autoridades tanto nacionales como las del país, verdad, que los está enviando. Noticias 12, Darlene Tellez.